Amanece, llega la mañana, Amanece, suena la alarma, la luna yace con la mila no canta, la agua del río está saludando al alba. Bueno, buenos días, nos encontramos en el río Guadalquivir, estamos en un escenario nuevo, y bueno, la verdad que hay bastante actividad, hay unos 4 metros de profundidad, y es un buen sitio, así que esperamos tener buena captura y que la podamos mostrar. Y ya está, hoy el día ha nublado, ha estado lloviendo, y aquí nos hemos apañado como hemos podido para mojarnos. Así que, Paco. Bueno, pues muy buenos días a todos nuestros seguidores, y deciros que hace un día glorioso, porque ha llovido, ¿vale?, cae agua al río, se oxigena nuestros peces, nuestros animales, nuestras flora, pues lo agradece, ¿no?, la naturaleza en sí. Y ya está, aquí estamos muy animada, hemos tenido dos casturillas, y vamos muy animada, en este, el sitio está bien, y estamos pescando con piña banana, ¿vale?, y en el otro un pelé de ajo. ¿Tú cuándo estás pescando, no sé? Yo a una le he puesto el túnel espirulina, y a otra le he puesto piña escópez, así que a ver si, la verdad que hay bastante actividad, a ver si tenemos suerte de enganchar algún bicho bueno. Deciró de que había uno que le dice a su madre, yo no quiero ir a la escuela, mamá, que no voy a la escuela, dice, pero hombre, no, es que me aburro, hace frío, y no tengo ganas, son tres motivos suficientes, ¿no? Dice, yo te iba a dar otros tres motivos, dice, el primero es tu obligación, el segundo tiene 42 años, y el tercero, yo puta que haré el directo de la escuela, ¿seguimos? Bueno, que un saludo a Pepe Galvez, a Luis García, al Marine, al David Adame. El Álvarito, el Álvarito no está hoy con nosotros. El Álvaro no está, vaya, el Álvaro no ha podido venir. Se ha ido con los aguas, bueno, a la parcela de sus hermanos, resulta que le ha salido una cosa, pues que al final sí que yo no he venido, pero ya está guaseando, ¿eh?, que si va a ir cogido, que cómo os va, que para allá, que para acá, el nene tiene afición. Vaya. Y ya está, viva los amaneceres en nuestro río Guadalquiví, conservemos la naturaleza. Os mostraremos las capturas, ¿vale? Venga. Nos vemos. Bueno, pues aquí mi primera captura, una carpa aproximadamente 4 o 5 kilos. La verdad que me ha dado bastante lucha y nada, la voy a curar. Y la he cogido con el túnel espirulina, así que la verdad que las bolas están dando buenos resultados. Así que voy a mostrarosla. Qué bichaco, ¿eh?, tío. Mira, está bien gorda, ¿eh? Así que tiene una buena batalla con ella, pero al final ha acabado aquí en la cuna. Así que, nada, la he curado, ¿vale?, y la voy a soltar. Va para todos nuestros seguidores. Bueno, pues, otra carpita más, que le ha entrado al túnel espirulina, así que... Están vivas, ¿eh?, tienen mucha energía aquí, ¿eh?, están fuertecitas, ¿eh? Están muy fuertes, la verdad que... Que pelean, ¿sabes? Así que nada. Más chiquita. ¿Vale? Y nada. La voy a soltar. Mira, mira, tiene media cola mordida, cualquier nutia, cualquier depredador. Así que nada, vamos a soltarla. A ver, ¿cómo lo ponemos? Se la dedico a los legendarios de Guadalquiví. Vamos por otra. ¡Gracias! 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 De 5 kilos, ¿vale? O sea, vamos que la estamos curando. Ha abrigado bastante. Está muy sana. Y mira qué ejemplar más bonito. ¿Vale? Lo he cogido con banana piña y un maicito natural puesto, ¿no?, en el mismo boilie. Y nada, solo decirlo que haya tarde al lago, fui con la ilusión de descubrir algo nuevo. Vamos a soltarla. Voy a ser. Uy. El terreno. El terreno está muy mal. Pero bueno. Se la dedico a mi mujer Rosa y a mis 2 hijas. Bea y Rosita, ¿vale? Y a todos nuestros seguidores. Pesca, cura y suelta siempre. Pues bueno, otra carpita más de 6 kilos, ¿vale? Y esa entrada ya buena cita ¿Con qué las collas se puede decir? No, es un secreto, ¿vale? Bueno, no se puede decir. Con el túnel pirulina, chavales. Espérate, a ver si me deja mostrarla. Y aquí la tenéis, hermosa, ¿eh? 6 kilitos, tío. ¡Epa! Un buen ejemplar, ¿eh? Una carpa común de 6 kilos. Preciosa, ¿eh? Así que nada, la voy a soltar, ¿vale? ¿Qué haces, José? Ahí se va este bichaco, señores. 6 kilitos. ¡Wow! ¡Vamos! Pues bueno, otra más, ¿vale? Con el túnel pirulina. ¡Ja, ja! Mira qué bonito ejemplar de carpa común. ¡Ahí está! Grandísima, hermosa, llena de vida. Y si me deja, os la mostraré, ¿vale? ¡Ahí está! ¡Madre! ¡Qué bicharraco, José! ¡Vamos, mía! ¡Señores, cazadores del pantano en YouTube! ¡Grandes ejemplares! Nada, voy a soltarla, ¿vale? ¡Vamos, allá! ¡Decirle adiós! ¡Uh! ¡Continuamos! Campana de Linares, la campana de Linares, repicando noche y día, campanilla de Linares. Señores, hoy tenemos un día muy, muy bonito y amaneció lloviendo. Estamos a dar días chungos, lloviendo, que no ha pedido la lluvia y todo. Y fíjate, al final, como ha acabado un día solecito y un día bueno de pesca, porque la verdad que estamos teniendo bastantes capturas, ¿sabes? Así que... Así que el vídeo va a ser gracioso en el sentido de que hemos, bueno, hemos cogido muchas capturas. Yo he trincao una, todavía nos queda un poquito de tiempo que estás aquí. Me he comido un bocadillo de toon con tomate que no se lo salta, un romano con las chanclas nuevas. El árbaro, como hemos dicho antes, pues estaba con los ajuanos en su parcela y no ha podido venir. Pero el chiquillo ya no ha jugado siete veces. Que sí, cómo está el sitio, que se va a escogido, que sí cuántas lleváis, en fin. Ha visto la foto de la carpa de seis kilos y se ha girado. El chaval sabe... Se ha desarmado cuando ha visto la foto, ¿vale? Ya, ya. Así que... Aquí estamos, que ya como digo, amaneció lloviendo. Y hace una temperatura muy buena, hace un solecito muy guapo. Y la verdad que el río está muy bien, dentro de lo que cabe. Esperemos que esta poquita agua le haya ayudado a oxigenarse el agua para nuestras carpas, nuestros barbos. Esperemos que el martes, que dice que va a llover, pues... En beneficio para la naturaleza, para el agua, para los embarsas, porque va a venir bien. Y a ver si coge ritmo ya, ¿no? Y vemos que... Pues ya disfrutamos, viendo que la naturaleza sigue su curso. Pues, cazadores del pantano, disfrutamos, ¿vale? Respetar siempre las orillas. Reciclar, si encontré alguna latilla en la orilla, una litrona, lo que sea. Echarla en una bolsa. Y llevarla para la casa. Bueno, para la casa no, para contener a los más próximos. Para contener a los más próximos. Y entre todos, como somos muchos, pues cada uno un poquito creo que conseguiremos. Por el bien de nuestra naturaleza, nuestros animales. A continuación, mi amigo José se va a arrancar por Fandango. De Huelva. Ah, es lo único que le sale. No. No va, no. A la medialuna, a la luna estera. Vamos, José. Sale mi amante por las calles huelas. A la medialuna no quiero que salga el sol. Mira. Bueno, pues dice que va uno corriendo. Y otro dice. Y yo, ¿qué te pasa? Si el autobús, el autobús. Dice. Ya no corras, no lo corras. Dice. Sí. Tengo que cogerlo. Soy el conductor. Y ya está. Se la ha cortado. Yo qué sé. No, ese no va a ir a otro. No, creo que sí. La ha cortado. No lo sé. Te hemos quedado, eh. Para no perder la costumbre, perdió dos plomos y dos anzuelos. Sí, sí, sí. Tiene que roja. Ha visto un compañero, lo podemos contar. Se le ha arrancado un bicho grande. Y se ha arrastrado la caña. ¿Vale? Un compañero que había por aquí pescando cerca. He estado ahí más para allá en el otro puesto y ahora tiene una arrancada buena y como estaba charlando con nosotros Chabal, pues cuando he ido por las cañas la voy a volcar el trípode y la caña se ha llevado, así que está en el río. Vaya, venía una caña buena y un carrete bueno. Chabal, ustedes hay un arroyo cortado. Y es que la caña, muchas veces se flora el carrete y que tenga el recorrido la caña, así tira la carpa. Pero bien se te olvida, flora el carrete o lo mismo es un bicho grande y pega cuatro letazos por ahí, se lleva la caña y te da unas ganas de rica nomás, que hay caña y caña. Hay que dejar siempre el carrete flojito y... Ya está hasta algo más cerca, no? De la caña por si sucede. Un tipo de bien puestos, en fin, si te da unas picas pues bien enganchada ahí la caña y ya está. Y ya está pendiente, porque no sabes nunca lo que te puede entrar. La maravillosa mañana escuchando las campanas del puente romano custodiado por la mezquita. En estas mañanas otoñales, en donde los árboles pues han quedado más caros que yo. Han perdido todas sus hojas y nos hace tener aquí un bosquecito de hojas, las cuales nos ayudan porque como había llovido se resbalaba esto más con una pista de patinaje, pero la hoja pues frena, aunque tú con eso me pego un burrazo nada más llegar. Y venimos con vos también, Cazadores del Pantano, bueno y auténtico. Nada, pues vamos a seguir intentando sacar unas carturas más. Claro. Amanece, llega la mañana. Dale caña esa cancioncita que compuse para todos nuestros seguidores. Yo me voy ya. La sintonía de Cazadores del Pantano, Amanece. Seguimos. Bueno. Tenemos otra carpa. Esta la he cogido con dos bolas de queso de 14 milímetros. Esta es más chiquita. Vale. Esta es más chiquita. Ya. Vale. Si que nada, vamos a soltarlas. Salud. Tírale. Está ahí. Sí, está ahí. Tírale. Sí, está ahí. Bueno. aquí tenemos otra que está la entrada le seca 30 voy a curarla y fíjate tú que esta carpa le falta una aleta tío a la letra delante mira aquí aquí mira le falta una letra tío fijaros alante que no tiene aleta así que nada atacaría cualquier bicho y se arrancaría voy a soltarla teca cura y suelta como decimos en todos nuestros vídeos y denle el mejor trato posible a la anima vamos como ya se está luciendo como siempre bueno finalizamos la jornada de hoy y la verdad que nos vamos bastante contentos porque hemos tenido algunas capturas buenas y el día pues parecía que iba a ser de lluvia todo el día y al final abierto y hace solecito se está estupendamente pero bueno nosotros vamos ya y nos veremos otra vez posiblemente repitamos el mismo escenario a ver si enganchamos la grande la grande de guadalquivir que seguimos buscándola andamos detrás de ella que sabemos que está aquí es un verso la grande de guadalquivir andamos detrás de ella que sabemos que está aquí bueno pues hemos hecho una mañana muy buena cita y hemos tenido una captura que la ofreceremos y ya está que que no se me ocurre con nada así que ahora cuando llegue tengo arroz con un carneté estás echando de llegada no, párate y nos hemos encado nuestro bocata y nuestro desayuno mientras lluvia debajo de un techaillo que hicimos nuestro refugio nuestro café calentito que no venimos desnudos ni sacate y colampando no, venimos preparadillos, ¿no? y ya está, deciros que compartáis nuestros vídeos a los motos que queremos los hormigueros que somos los cazadores del pantano los mejores del mundo entero si os queréis divertir, respetad el guadalquivir y venid aquí a pescar ya está bueno pues ya está ya sabemos que es un sitio que hay bastante estividad y hay bastantes peces que el tiempo ha puesto el agua ojalá sea verdad que cae una buena tormenta sin hacer daño a ningún sitio pero sí que se renueven nuestras aguas del río y que ojalá no ese problema tan grande como es la sequía en grandes partes del río y de los pantanos ojalá llueva y ya está José, nos vamos a comer, ¿no? nos vamos que nos veremos en el próximo capítulo de los cazadores del pantano un saludo a todas las mujeres que corren y andan por el Culea a todos los grandes deportistas un saludo al legendario de Guadalquivir al David Dames al Marine a la Macarena a la Rosa a la Alma a la Nerea a la Beatriz a todas las grandes de Andalucía nos vemos en la próxima la Mexita y la cala ahorra se visten de gala cuando no me vení pues dicen que somos su alegría ¡Gracias! ¡Gracias!